Bueno, ahora va a salir la serie de Messi. No sé si hay algo de material acá de la serie de Messi. Habría que empezar, ¿no? Analizar, no sé si ya está escrito o no, digo, pero habría que pensar la serie de Messi, qué podría llegar a tener. El desenlace ya lo conocemos todos, sabemos que es levantando la Copa del Mundo. Va a ser para mayores de edad, calculo, porque va a haber escenas de sexo explícito, sobre todo si pasan a final del mundo. ¿Quién va a ser del pequeño Messi, no? ¿Rodrigo Noya? Usarán para todo Rodrigo Noya. ¿La de Mateito Messi y Rodrigo Noya? Claro, pero por ahí Rodrigo Noya ya tiene como 40 pirulos, o sea. Es un pibe, vos lo ves y da como si tuviese 8 o 10. Es un tipo que no creció nunca. Lo que estaba pensando es que hay que ver cómo termina la historia. Dice, Messi campeón del mundo, por ahí termina con Messi maniquí. Bueno, ayer Apple lanzó las antiparras esas de realidad aumentada, de realidad virtual. Digo, por ahí, y Messi no le termina y vos elegís, te lo podés poner al lado de tu casa, podés tocar dos botoncitos acá que aparezcan jugando en el Monumental. Digo, como que cada uno elige su final, pero... Pero lo podés hacer de todo a Messi, por ejemplo, no sé, yo acá en casa a mí me da mucha fiaja regar las plantas. Y por ahí lo tengo acá, lo tengo ahí al lado, ¿qué hace? No, no, bolude, Messi, digo. A nada, ponerte a regar la planta, dale. A Darín lo meten de Messi. Siempre que hay una película argentina, si no está Darín, dicen que es una verga. Por eso todos piden a Ricardo Darín. Pero bueno, habría que pensar, ¿no? ¿Quién hace los roles? A ver, actor parecido a Messi, que sale si buscamos así. Claro, pero eso es cuando era joven. Bueno, no importa. Laftin-Hoffman, ¿eh? ¿Cómo se llama este? Laftin-Hoffman, sí, es Hoffman, sí. Bueno. Ya está, listo. Sí, sí, sí. ¿Pueda ser de Jorge Messi, entonces? Si no, ¿con este no podemos? ¿Con Ricardo Montaner? Me va. O sea, oye, está bien, es más grande. Sí, Ricardo Montaner es más grande. Pero hoy, con todos los filtros que se meten hoy, postproducción, le podés sacar un par de arruguitas y hacerlo parecer a Messi. Luciano Castro, como el matafuego del predio de AFA, dice Nico Pepe. Bueno, ¿ves? Puede ser, hay que construir también todo como el arte, ¿no? Del lugar y... Claro. La mote de Scaloni me encanta. Es la mejor foto esta, ¿no? Pero... Pero sí. Me va la mote Scaloni. Sí. Va. Recontra, va. Va. Juan Minujín de Fidori María. Por ahí también la foto encima que más le favorece, pero... Sí, sí, pero... Es. Es un Rodri de Bol. Sí, sí. Y aparte agitándosela a todo el que se quiera acercar a Messi, ¿no? Como bardero. Obvio, obvio. ¿Quién dijimos? Palomino es el Diego, ¿no? Porque es el que estaba en la serie, el Diego, de grande. Palomino es el Diego, en 2010. Gamusa podía ser Messi... Gamusa chiquitito, sí, pero ya creció. Grande pierde un poco la gracia, sí. Porque después teníamos a quién, a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que era el papá de Messi, de Jorge Messi. Ricardo Montaner, Ricardo Montaner, con un poquito más de Botox, podría ser tranquilamente el Messi actual. Antonella es coso, Gime Capristo, por lo que vimos. Ahí debería que ver si podemos encontrar. Ahí podemos buscar otra, ¿no? A ver, actriz. Acá tenemos a la princesita. Yo creo que si a la princesita la ponemos morocha... Ojo. Sí. Puede dar un rocuso. Puede ser, ¿eh? Puede dar un rocuso. Igual ahí está medio photoshopeada, me parece, la princesita. Bueno, después con un poquito de maquillaje, la sacás. Claro, Beckham como el papu, y se a Adri Jauri, que entra con toda su maquia. Bueno, ojo. Bueno, para mí no sé si le gustará actuar de chiquitapia, pero... Moyanito. Moyano tira acá a Adri Jauri también, ¿eh? Ah, claro. Pero no es actor el tema. Para mí tiene que ser actor. Y bueno, si es parecido... Si es parecido, mirá. O sea, acá le haces el copito para arriba y Moyano da. Sí, pero ya sindicalizás cosas, sindicalizás la película. Bueno, pero el chiquitapia viene de ahí, digo. Después no te van, te laburan un día, esa película se... La serie termina en el 2026, después del Mundial, ¿no? Te paro la serie, le digo. Y... A ver, ¿la ya la del Kun Agüero? No, no tenemos a Kun Agüero. Yo le pongo un cuncito. ¿Sabes lo que querramos hacer como hace Polka, que para el final de la serie te muestra cómo están todos dentro de 50 años? Y bueno, junten a toda la escaloneta 50 años después y se junten todos los... Y ahí sí puede entrar esto que decíamos hoy de Dustin Hoffman haciendo de Messi o Ricardo Montaña haciendo de Messi. Podemos aspirar a que tenga ese final la serie. Pero...